Hoy estamos aquí y tenemos la fortuna de sentir Respirar, llenar el sueño de pasión, caminar, reír, llorar, pedir perdón Hoy estamos aquí y mañana no sabemos qué vendrá Hoy tenemos un camino por andar, aunque el vertigo nos venga a visitar Dime si no lo has pensado, dime si hubo alguna vez Dime si en algún momento no llegaste a comprender Dime si te has preguntado Que si el mundo se acaba, te diría que no hay nada Más bonito y verdadero que haberte conocido a ti Y si el mundo se acabara, yo de nada me arrepiento Porque todo lo que hice, lo viví Hoy me pilló la nostalgia, me abrazaron mil preguntas sin sentido Me han llegado mil recuerdos del pasado Y haber encontrado las respuestas del olvido Y si el mundo se acabara, te diría que no hay nada Más bonito y verdadero que haberte conocido a ti Más bonito y verdadero que haberte conocido a ti Más bonito y verdadero que haberte conocido a ti Y si el mundo se acabara, te diría que no hay nada